¡Va mi ulti! ¡Va mi ulti! ¡Va mi ulti! ¡Va mi ulti ahí! ¡Ahí va mi ulti! ¡Qué pedo, mis puercas galácticas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Morrito Senpai, el más guapo de todos los streamers, pero por supuesto que claro que sí. Este es el primer intento de Ashe Full Cooldown Reduction o Enfriamiento de Habilidad o como se llame. ¡Pincherrito pendejo que se vaya a la verga! ¿Por qué le cambió el nombre a la reducción de enfriamiento? ¡Pincher imbécil! Riot y sus pendejas pendejadas. Vamos a jugar Ashe Full Reducción de Enfriamiento con esta bella skin hermosa, preciosa. Recuerden dejar su like. Si no dejan su like, seguramente son fans de Memo Aponte. Las runas como siempre están aquí abajito. ¿Listos o no? ¡Vamos a darle! ¿Saben qué? ¡Wey! Se me acaba de ocurrir algo. Voy a ganar, bot. ¿Tú dices cuándo, borro? Oye, te vieron, güey. ¿Qué pedo? ¡Ah! ¿Vas a algún lado? Ahí está, muerta Nami. ¡No, mis mamás! ¡Vete a la verga! ¡Sí, la neta! ¡Pincho mar, güey! Yo sé que fue la pinche réplica, pero no va, mis... ¡Qué asco! ¡Ralentízala, ralentízala! Seré muy chido una pipa en forma de guanteleto. ¿Te mueres, Nami? ¡Ay, qué perro! No mames, me voy a morir, amigo. No mames, yo me morí, güey. Nos mamamos, güey. Nos mamamos, güey. ¡A la Nami, Omar! Ve con lo que se quedó la pinche Nami. Vete al chorizo, güey. Acabamos de feriar a la cata, güey. Se muere, se muere. ¡No, mames, güey! ¡No, mames, compadre! Y luego que por qué no salen las partidas... No, mames, te... Güey, estoy bien. Te debí de haber dejado flashar solo, güey. Pinche imbécil. Amigo, pero, pues, no entraste. ¿Cómo que no entré, güey? Si hasta flasheé pedazo de popó parasitosis. Tranquilo. Este cementerio de cromosomas. ¡Ahí está! ¿Era un cementerio cromosoma? La matamos, la matamos. Ahí voy, ahí voy. No, mames, están atrás de nivel. ¿Qué piensan hacer, petejo? No, mames, ya te encerraste, güey. ¿Te encerraste, petejo? Algo, salgo, salgo. Adiós. Ya, 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 ya. Ya la Nami está aquí, güey. Siempre es un básico después, güey. ¡Eh, eh! ¡Va Camil! ¡Va Camil! ¡Va Camil, la venganza del príncipe charro, dices! ¡Va Camil! No puedo ir, no puedo ir. ¡No! Se la dejé a la Camil. Bien, yo no puedo moverme más. ¡Vente, vente, vente! ¡No, ya valió verga! ¡Ah, se lo robó! ¡No mames, Richard, qué buena! ¡Cielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! ¿Qué mierda es eso, pendeja? ¡Ah, perdón! Yo soy una... ¡Ah, pinche besi, güey! Ya se pasó de troll. Soy una pinche Hashemite contra una Katarina con tres kills, güey. ¡Claro que necesito que me robes minions, pedazo de popó! Bueno, vamos a comprar esto. No mames. Miren, esos minions me hubieran servido para comprar esto, güey. Pinche chino pendejo, güey. Te lo juro, cabrón. ¡Mira, mira, 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 mira! Güey, esta tipa está enojada por el early, la rotación early, eh. Te lo juro. Yo voy para allá, eh. Yo voy para allá. ¡Ah, güey, para Leraldo, güey, para Leraldo! ¡Voy para Leraldo, pinche bola de imbéciles! No, mames, flasheó la perra, güey. Güey, puta madre, güey. Mis flechas van para la Nami. Esto ya es personal. Esto ya es personal. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Espera! Está muy mamada esa pinche Kata, güey, a la verga. Espérenme, espérenme. ¿A dónde vas, hija de tu perra, madre? ¡Ayúdenme! ¡A la policía! ¡Mátelos! ¡Mátelos! ¡No, mames, güey, pinche! ¡Claro que tiene mucha movilidad, güey! ¡Eso es una pendeja! 12 segundos después. Pinche Richard imbécil, güey. Perdón, es que me tenía ganas de insultar a alguien. Mis mejores amigos. No sé, Richard se tragó todo el combo de las dos, güey. No sé, es que Richard viene con ganas de comer pito así, X2, 40 mil. Ah, pero hace rato que me robé el dragón, ahí sí ya. Ah, Richard, eres muy bueno. Y ahora sí, ¿no? ¡Ay, a la verga! Ustedes pelearon a la Kata primero. ¿Tiene guarda ahí, chino? ¿Tiene guarda ahí? ¡Dale! ¡Tírale! ¡No tengo la... ¡Me equivoqué! ¡Qué pendejo! ¡No, mames! ¡Sí, estás bien pendejo, güey! ¡No tenía la R, güey! ¡Le apreté a la R pensando que la tenía, güey! ¡R, R, R! ¡A huevo! ¡No! ¡Un básico! No tengo rato, güey. ¡Básicos! ¡Peguen! ¡Sí, la matan, la matan, la matan! ¡Buena! ¡No, mames! ¡Qué buenos hombres de la caroja! ¡No, mames! ¡Pinche chino, güey! ¿Lo planeaste, verdad? ¡Obvio! ¡Richard, Richard! ¡No te vayas, Richard! ¡Richard, no te vayas! ¡Dale a esta pendeja! ¡Hay que darle a esa pendeja! ¡What! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Está visco mi soporte! ¡No, mames, güey! ¡No, no! ¡No, mames! El día que repartieron la pendejez te aventaste todo el frasco, man. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! Voy a tirar mi... ¿No corrió? ¿No corrió? ¡No, pero ¿por qué hacían? ¡Y pendejos! ¡Y se... ¡No, mames, güey! ¿Por qué? ¡Güey, si ya se había escapado, güey! ¡Oye, morro! ¿Qué quieres? ¿Sabías que el olor a tierra... ¡Eh, eh, va mi ulti ahí! ¡Va mi ulti ahí! ¿Quién está ahí? Nadie, güey. Nomás digo que va mi ulti ahí. Nomás estoy avisando, güey. Este es el programa número uno de la televisión humorística. Oye, ¿qué me ibas a decir, Cheno? Amigo, el aroma a tierra mojada era mi favorito hasta que te leí los huevos. ¡Dum, amigo! Me llaman Romeo. Ya me prendí. Ya me prendí. Estás enfermo, Bruce Wayne. ¿Qué? Le voy a tirar ulti a Nami, ¿eh? Ojo, ojo. Le tiro ulti a Nami. Ah, no. Se echó para atrás, güey. Ya, ya, ya. Cuidado, güey. También aplica. No, no, no. Pero yo quiero matar a Nami, güey. Lo hizo personal. Vamos por la cata. Uy, güey. Uy, güey. No se mueva. Ya no es tan gracioso, ¿verdad, pendeja? Ya no es tan gracioso. Chimbécil. Estás trastornado. ¡Ahí va mi ulti! ¿No se fue? Pues qué valió, güey. Mientras tanto en el cangrejo cascarudo. Trae ulti en cinco, ¿eh? Y me voy a posicionar acá atrás, amigas. ¡Uy, ya no tiene ulti! ¡Vame ulti! ¡Vame ulti! ¡No me pegaste a nadie! ¿Cómo no, pendeja? Le di a los dos. No, me mataron, güey. Ayúdenme a bailar acá. Ayúdenme a bailar acá. No sean culeros. ¡Vame ulti aquí en mi! ¡Vame ulti en mi! ¡Vame ulti en mi! ¡Vame ulti en mi! ¡Apúntele bien! ¡No, ya lo reventaron ese pendejo, güey! ¡Ah, sí le di a Nabi, güey! ¡Se lo merece! ¡No mames la que me, güey! ¡Bruh! ¡No, mamá! ¡Se te asolvó, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dile, dile! ¡Corran! Güey, nos van... ¡No mames! ¡Nos van a ganar, güey! ¡Nos van a ganar, güey! Un salto de fe. ¿Qué pasa a esta esquina? Aquí mandan las... ¿Las divinas? ¿Cómo? No te muevas ni un centímetro. Aquí mandan las divinas porque somos gasolina. Gasolina de verdad. ¡Uy! ¡Se pendejo! Vamos a Kai para terminar, ¿o qué? Si fuéramos gasolina, yo sería de la premium. ¡Ay, no parece ese, güey! Si fuéramos gasolina, tú serías guachopolero. ¡No, mío! Porque andaría... Andaría bien prendido. ¡Ah, perro! Eh, mi... Mi apada de decisiones locas, güey. Creo que perdimos, ¿eh? ¡No mames! ¡Ayúdenme! ¿Qué están haciendo? ¡No sé! ¡No mames! ¡Qué pinche campeota, pinche mierda asqueroso! ¡Oh! Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo. No es real. Va bien, tío. Va bien, tío. ¡Va bien, tío! ¡A la perra! A mí no me matas, pendeja. Bro. Bueno, pero ella sí. ¿Qué te mató? Llegó mi mamá. Mamá, gracias por defenderme. ¡R! ¡No! No traigo R, traigo R, traigo R. ¡Traigo R! ¡Ya mero, traigo R! ¡No, en cinco! ¡En cinco! ¡A la perra! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiene R! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Pobre hombre! Siento mucha presión. ¡Vamos, Camil! ¡Entra! Acá, 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 acá. Digo, yo ya subo, ¿eh? ¿Mate a esta morra? Ya no puedo hacer nada. Se puso esa mamada. ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Me flasheó! ¡Los matan! ¡Los matan! ¡A este, güey! ¡Los matan! ¡Bien! ¡Terminen, terminen! ¡Yo voy a pinche terminar, güey! ¡A la verga, güey! ¡Eres mi bebé! ¡Mi bebito fucil! ¡No mames! ¡Pinche pescada pendeja! ¡Control seis! ¡Pinche guachinango, pendeja! Amigos, manden sus saludos a... Manden sus saludos al YouTube y al Facebook. ¡Venguen a sumar los de YouTube y Facebook! No, no, no. Yo le digo al chat, amigo. ¡Ah, perdón! Ahí están los saludos del chat. ¡No mames, güey! Quemé como 15 calorías en esa partida, güey. ¡Morrito Senpai! ¡Rey de humildad! ¡Él siempre fue! ¡Morrito Senpai! ¡Morrito Senpai es!